¿A Diego lo conociste también? Mi pieza era fotos de Maradona, Francesco y Canigia. La primera vez que lo vi en vivo fue cuando en ese campeonato ganamos con Vélez, perdimos 1 a 0 de local y salimos a hacer la entrada, salimos a la cancha, ya estallaba la bombonera, cada uno en la suya y me pasó por al lado y me dijo suerte rifle. ¿Le dijo rifle? Yo no sé si era a propósito que lo hacía para sacar de partido a los pichis, ¿viste? Era mi primer partido en la bombonera y fui un desastre. No por eso, pero aparte fui un desastre, pero esa fue la primera vez. Y en el interín de ese año que siguió me lesiono, me lesiono un par de veces y un día llego a casa y tenía un mensaje de Maradona. La única vez que lo habías visto era suerte rifle. Creo que decía algo así como, no bajé los brazos, dale que a pesar de que quiero estar como estoy, te quiero mucho, me emociona. Y lo guardé lo más que pude, el mensaje. ¿Por qué te emocionas? No sé, ahora me aflojé. Soy maricón igual. Pero en el mensaje decía, a pesar de que no estoy bien, algo así. O sea, como una, hasta como pidiendo ayuda a él también. Sí, cuando él casi se muere, estaba acá en la Suizo y mi mujer tenía fecha para parir un día, mi ex mujer. Y el día que justo teníamos fecha, él cayó ahí a la Suiza, ¿viste? ¿Ustedes iban a tener la Suizo? Sí. Y era un quilombo todo, ¿viste? Bueno, en cuestión que la crucé a Claudia por ahí y al otro día vino con un regalito para el bebé, Claudia. Resumen, el nene mío salió zurdo. Y yo siempre jodo que en el momento que el Diego estaba enchufado por ahí, alguna aura le tocó a mi hijo. ¿Qué? No.